¿Por qué Dios perdona a los malos? Obviamente a los que se arrepienten. Hay gente que a veces se preocupa y ve personas que se han convertido al Evangelio, pero vienen de una vida oscura, pero los ve ahora alabando a Dios y disfrutando del perdón de Dios. Y se preguntan, ¿por qué Dios perdona a los malos? Entonces, en el libro de Ecclesiastes 7.20 hay una respuesta muy importante. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. También dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Honestamente hablando, todos somos malos, todos somos pecadores.